Para nosotros es una actividad muy importante porque es darle continuidad sistemática de una relación que tiene que ver con la universidad, con la ciudad. En este caso, o sea, estamos renovando, apostando nuevamente a festejar el Día de la Ciudad de nuestro punto de vista, dando historia. ¿Qué quiere decir esto? Que los que han sido nuestros alumnos y que otros invitados que también que tenemos, están presentando sus proyectos de investigación, sus estados de avance, sus trabajos finales de licenciatura, en algunas instancias, trabajos de maestría y para nosotros un orgullo que todos ellos que han decidido apostar, investigar dentro de la historia local y regional. Justamente sobre esta variedad de trabajos, ¿hay alguna temática o periodo que por allí se destaque en cantidad de trabajos o es variado? No, es variado porque en realidad nosotros le damos bastante libertad a la elección de los temas y los periodos que los chicos tengan que trabajar, los investigadores tengan que trabajar. Y por eso mismo insisto que es muy importante que ellos se sientan interesados por la investigación, por el trabajo que ellos están haciendo. Ese es el gran aporte y para nosotros es fundamental. Ese es el gran aporte y para nosotros es fundamental.